¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Wow Son mis esqueletos Hola Hola majos ¿Qué tal? Joder tío Os he saludado Me robáis encima Venga hombre Ah me escapas Me escapas Me escapas tío ¿Por qué me escapas? Joder Encima se lleva mi objeto Mi objeto Capullo Mira por ti Vale Cura y cura veneno Muy bien Joder pues Menos mal que Lo que nos quitan estos tipos Son Cosas sin importancia Pociones y demás Que si fuese algo Importante pues joder Malditos A ver Más huevos Un chocobai dando vueltas En plan En plan Camster ¿No? Joder ¿Cómo tratan aquí a la gente tío? Otro aparato extraño Este parece que funciona con niebla Pero se ve muy diferente del motor del barco teatro Wow A ver Por aquí se ve aquí dentro No se ve nada pero hay un ruido A ver Sí pero no se quiere verlo yo Lo queremos ver todos Solamente el Vegitan tío Joder Venga ahora sí Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos ahí A por ellos Capullos Me vais a robar lo que Dios diga ahora Me vais a robar a vuestro padre No 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 me robes tío No me robes No seas malo Venga si le matamos Creo que recuperamos lo que nos roba A ver Vamos 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 Ahí está Espérate Lo recuperamos Igual se lo queda A ver Ah no Es la poción esta Que nos ha quitado Sí Vale vale Bueno pensaba que salía Directamente el cartel típico Arriba Como diciendo que hemos recuperado Lo que nos ha quitado Pero En fin Lo que nos quita Pues aparece en la pantalla De objetos Vale Atiza ¿Qué es esto? Magos negros Bibi No mires tío Tápate los ojos Es un sueño Esto es para él Es como un sueño Para él Son un poco diferentes Pero Se parecen un poco Bastante A Bibi Un poco bastante Ojo cuidado Que Bibi Igual aquí Se nos trauma ¿Qué son? Muñecos Muñecos sin alma Hostia Viene alguien Bibi Daga A esconderse No queda otra No hay más remedio Vamos Cógelo Ahí como si fuesen Perchas Vamos Mira como los coge tío Como los coge Joder La reacción de Daga Ahí Uy Gitán Me está metiendo A toda la mano tío Hostia puta Ey ¿Qué es este jaleo? Falsa alarma tío Falsa alarma No hay nadie Venga Vete ahí a jugar al Pokémon Vamos Wow ¿Eh? ¿Titán? Lloven cajas Wow Bibi Hostia No avanzamos Esto Va de mal En peor Vale Manejamos a Steiner Oye Abuelo Este es el que ya Visitamos antes Maurice ¿No? Algo así Tengo que llevar a alguien Al castillo Es muy importante Date la vuelta Al menos hombre Mírame Joder Ni puto caso Qué ocupado estoy hoy ¿Cómo pasa de ti Steiner? ¿Cómo pasa de tu culo tío? Ahora venga Sí Está muy ocupado Ahí mirando Al cielo ¿No? Joder Vaya vida tienes Tío Vaya vida Más triste Está muy ocupado Mirando al cielo Tócate Los pies Joder Tócate Las pestañas Tío Venga Vuelo Venga Mira cómo anda Tío Qué prisa tienes Eh Voy yo primero No te cueles Voy yo A ver A ver Venga Vas a explicarme ya El plan Que tiene el carguero ¿O qué? ¿Quieres una taza? Bueno Bueno si es gratis Eh un momento No me líes No he venido a tomar café Quiero que me cuentes ¿A qué hora llegará el carguero? A ver si nos lo cuenta Te ordenaré que me digas Cuando llegará el carguero Dímelo una vez Mira que despesado Vaya No es el único que lo piensa Las cosas no se consiguen aquí ¿Sabes? Se consiguen así o no Se consiguen así Lo más importante Es hacer lo correcto Vale a ver Parece que Joder Parece su padre Tío Le está aquí echando una Una bronca Qué inocente eres No te falta razón Es un poco inútil Este Steiner A veces Pero Ya está bien Venga abuelo Dime dónde está el carguero O cuándo llega Toma ya ¿Por qué no me lo has dicho antes? Viejo mal nacido Bueno Cómo mola este Steiner Cuanto se enfada tío Me encanta A ver No tengo mucho trabajo Pero ¿Quiero jugar las cartas? Pues no No quiero jugar las cartas Sí Si quieres pasar el tiempo Pues vete a jugar a la petanca tío O ponte a hacer calceta O yo que sé Lo que coño hagan los viejos A ver Pardir Ahí está el carguero tío Una imagen Muy pixelada A pesar de todo Una imagen muy Sí Muy Muy bella ¿No? Totalmente pixelada tío Madre mía Qué fuerte Bueno A ver Ha visto algo Están sacando algo Debajo de la tierra A ver Un par de moscas O algo A ver ¿Qué sacan? Eh Un momento Estos son los que Los que secuestraron a Bibi Tío ¿Para qué demonios Utilizarán tantos muñecos? Joder tío Esto se esconde como una especie de tapadera o algo ¿No? Esconden aquí Lo que supuestamente quieren hacer con los muñecos Pero Lo esconden ¿No? Lo esconden como para no No alertar mucho Digamos Qué cabrón es tío Bueno A ver La virgen Extremadamente sospechoso Vamos Clávale ahí la espada Steiner ¿Qué diantro estará Corgando una aldea como esta? ¿Eh? ¿Se ha movido? Y no es fruto de tu imaginación Steiner A ver ¿Qué hago? Hmm Vamos a A ver Vamos a clavarle la espada A ver Directamente Venga Allá voy ¡Ay, ay, ay, ay! Pero tío Aquí viene esto de clavarme la espada ¿Te has vuelto loco? Casi le das a Daga ¿Sabes? A la princesa ¿Está contigo? Mírale tío Mírale Maldito Steiner tío Vamos a ver la hostia tío Princesa ¿Se puede saber qué decís ahí dentro? Pues cosas malas Con Vitán Steiner Tú no lo entenderías Seguro que este rufián Está tramando una de las suyas ¿Verdad? Silencio Steiner Tío Es un calzonazo este Steiner Haciendo caso a una Una chica tío Joder A ver Vivi parece decaído eh Vivi parece que la picó una mosca Y está ahí Decaído tío Calma calma Es momento de perder los estribos Hay que hacer que la princesa Embarque en el carguero Sin que sospeche nada Con el carguero Llegaremos a Alexandria En un santiamén Al castillo O sea Tienes un plan No si tonto no eres Steiner Hijo Teniente Sabes a dónde lleva este barco volador Alitblum Bueno Estamos de suerte Pero ¿Cómo lo sabes? El anciano De la caseta de piedra Maurice El de los cafés Qué raro Se acerca algo Hostia Esto sí que es una mosca tío Una mosca cojonera Este es el Vals Negro 2 Creo ¿No? Me parece que sí ¿Vosotros? ¿Qué quieres decir Jitán? Cuando vosotros perdisteis el conocimiento La cadena del hielo No lo dice Pero si os acordáis Pues Jitán luchó solo Con el Vals Y un monstruo de hielo Pues A eso se refiere ¿No? Eres tú el que mató al Vals Negro 1 Pues sí El mismo En carne y hueso Soy yo Venga sí Ala Me quiero volver tío No voy a volver Vas a desobedecerme Te arrepentirás Un momento Devolver La princesa al castillo A responsabilidad de este soldado ¿Y a mí qué me explicas? No dejaré que interferiese en mi misión De modo que Venga Una lucha aquí rápida Contra este ser A ver Porque este combate Si no me equivoco Tiene un truco Chicos Ojo Porque este combate Digamos que Está Daga Pero es como si no estuviera ¿Vale? Porque Es invencible Digamos Vais a ver que en todo el combate Pues apenas la ataca ¿Vale? Con lo cual Con gitán vamos a robar De momento Lo que tenga Un peto de cuero por aquí Con Steiner Pues Sable mágico Con la ayuda de Nuestro querido Vivi Con Daga Curamos Y con Vivi Pues podemos hacer Acumular Para que aumente poder Que cause más daño ¿No? Así que de momento Así Sin cambiar de estrategia Para que se haga el combate Más ameno Vamos a ver Un sombrero Lo hemos quitado No sé cuánta vía tenía Pero Menos de 1500 Posiblemente si tenga A ver Hostia Tiro más Hostia Hostia Eso ha dolido Tío Eso ha dolido Tío No pasa nada Tengo aquí A nuestra Curandera Daga A ver A ver A ver A ver Que nos meten a puros Es muy capullo este El pájaro del demonio Vale Ala Venga Fuera Encantado de matarte ¿Por qué? Pues Porque eres un pesado Tío Por eso Has insistido Tocarme las narices Pues Te respondo Con mucho amor Por supuesto Vale El Vals Negro 2 Está En el otro barrio Ya ¿Será verdad Lo que ha mandado mi madre? ¿Pero qué decís? No debéis creer Una sola palabra De ese villano De ese villano A ver Como se entiende esto Este diálogo Porque este villano Supone que es Un hombre Y la madre de Daga Como no es un travesti Pues Aunque bueno Con esas pintas No dudaría yo Que fuese un travesti Pero bueno A ver Fuera del castillo Hay muchos rufianes Que solo buscan la manera De aprovecharse Do boss Porque eso es una princesa ¿Queréis decir que la gente Sabe lo que soy? ¿O sabe quién soy? No es posible Ocultar un linaje Tan noble Como el vuestro Venga Steiner No te pongas aquí Ahora peliculero Tío Eso no es cierto Aunque no te des cuenta A cabo Daga se está esforzando Mucho ¿Verdad? Sí Eso está claro El problema Es en Presteiner La seguís por todas partes Tío Como si fuese Un gran en el culo Joder Venga A cargar a todo el mundo Vivi está muerto De miedo todavía Eh chicos Esto me da a mí Que Vivi Le va a quedar Un trauma Muy grande Vivi Antes de partir No queréis descansar Un poco Eh Sí Venga Vamos a volver A la aldea Vivi No te preocupes No pasa nada La vida sigue Tío Es un trauma Lo superarás Aunque con Steiner Lo dudo mucho Que los traumas Se superen A ver Ah mira El dibujo que tenían Estos barriles Es una pista De aterrizaje Para los barcos Voladores Con lo cual Ya sabemos Para que eran estos Símbolos tan extraños ¿No? A ver A ver Campesina Me vas a dejar Coger el puto cofre No nos deja Tío No nos deja Coger el cofre Lleva aquí No sé si en el capítulo anterior Intentamos cogerlo Creo que sí Y no nos dejó Y ahora tampoco nos deja Maldita vieja Tío Esta necesita Que le den Un buen veneo Para que se vaya de ahí Bueno A ver ¿Qué hacemos? Vamos a Sí Vamos a descansar Vamos a guardar Ya que estamos aquí Eh Posadero ¿Sigues durmiendo Tío? Joder Duerme más que yo Hola Vale A ver Esto sorprende ¿No? De ver a Bibi Pues Me parece a mí Que te hace yo Tiro por la culata Tío A ver Eh Daga ¿No te apetece Un par de mimos Conmigo? Sin Steiner Por cierto Y sin Bibi Que si no Eso sí que es un trauma Vale Parece que ya han hecho Sus cosas Esto es parte De la censura Del juego Muy bien A ver Esto nada Bueno Veamos Antes de que se me olvide Vamos a mirar Lo que hemos robado Al pájaro Este volador Tan Tan mono El sombrero este Vale No está Coraza Más fuerza Más fuerza Menos espíritu Y más defensa Mágica No Esto va a ir destinado Para Daga ¿No? A ver Sí Hostia puta Pero baja espíritu Tío El espíritu Es un parámetro Muy a tener en cuenta Ya os dije que hace ¿No? Aumentaba Más rápido La barra del trance Y a su vez Pues el trance Tenía más turnos Antes de que se agotase La barra Pero También evidentemente Conviene pues No solamente fijarse En el espíritu Sino evidentemente Ahora pues aprender Habilidades Y demás cosas ¿No? Mirar que efectos Ofrece Con la explicación Del moguri Esto nos aumentaba El poder de los ataques Con el elemento aire Bueno Creo que sí Yo creo que El tema del espíritu Vamos a aumentarlo Cuando ya pues Tengamos bastantes habilidades Chicos ¿Vale? Porque lo primordial Ahora evidentemente Es aprenderlas Y no aumentar Pues solamente Un único parámetro ¿Vale? Evidentemente Porque si no Eso luego se va a complicar Bastante quizás Y vamos a estar Escasos de habilidades Y no Y eso no mola ¿Verdad? Eso no No queremos que ocurra Bueno A ver Casco de hierro Está puesto Vale Guantes bronce Está equipado Coraza bronce Nada No tenemos nada más A ver A ver El peto de cuero Que hemos escogido ¿Para qué encojones Es que Ah vale Para Gitán Nos da una habilidad Chakra Habilidad mística Inaccesible Por ahora No se sabe Para qué personajes Pero A ver ¿Nos quita algo? Sí Bueno no Nos quita A ver Mi héroe Vamos a poner Sí esta habilidad Venga Ya que no está activa ninguna Pues sí Venga ponemos esta Mi héroe Vamos a ver Donde está Aquí Muy bien Perfecto Pues venga Una vez aquí Hechos nuestras cosas Con Daga y Gitán Sigamos A ver Mowri ¿Tienes alguna carta? No Pues que te den Si no tienen nada Me voy A ver Buenos días Buenos días Guapísima A ver qué tienes Como de siempre ¿No? Esto ya Esta mercancía Ya la Ojeamos en el capítulo anterior Creo Mirad Ya que estamos aquí ¿Qué os parece si salimos De este lugar? Aunque no sé si se podrá Por cierto Y Sí Sí se puede Sí Vamos a hacer una En esta parte del juego Sé perfectamente que había El costo bondadoso Como os he dicho antes Estos tipos Son únicos No A ver Únicos Y solamente aparecen En ciertos puntos del juego ¿Vale? Y el primero Bueno Uno de ellos Según se mire Pues aparece En esta En esta parte ¿Vale? Así ya de paso Pues vemos como Se comportan Estos tipos Que es lo que piden Como actúan Y demás ¿Vale? Así ya pues Os podéis hacer una idea Para como son los siguientes Eso sí A veces no suelen aparecer Aparecen monstruos normales Como es este Esta teletaña Aparece de Spiderman A ver Creo que estos tipos Se identificaban Por el cambio de música ¿No? Al entrar en un combate La música no era La de los combates Precisamente Sino otra diferente Vamos a ver si ahora sale A ver A ver A ver A ver Nada Vale Vamos a acelerar El juego un momento Vamos a pasarlo Rápido todo Hasta que salga Ese combate A ver Más nivel Nivel 6 Con gitán y bibi Vale Bueno La verdad es que A esto no me gusta Mucho hacerlo La cámara rápida No sé Me parece A ver En este juego No sé Eso de la cámara rápida En cierto modo Pues quizás En algún momento Si es Digamos Cómodo hacerlo Pero En el tema de combates Para mi siempre Pues No sé Me gusta disfrutarlos A tope ¿No? Disfrutarlos como Como se pueda Aunque sean combates Repetidos Por así decirlo Ya que la gracia Evidentemente En este juego Es buscarse estrategias En todos los combates Y no pues Hacerlo lo más rápido posible Evidentemente no Pero en fin Eso ya pues Salga cada uno Pero Yo por mi parte Como digo No sé No solamente En esta entrega Sino en todas las demás En los RPGs En general En los juegos de rol Venga A ver Si llegamos Una habilidad Medida Con Daga Coraza Muy bien A ver Un momento Quizás ese A ver Tendrás en tu poder Más modigiles No quiero Tío No quiero esto Quítame esto Por favor Esto es el diablo El diablo encarnado Los trucos Los hacks O los centos Como queráis decirlo A ver si es el aquí Vamos a cambiar de bosque A ver Nada tío Joder Ni manera Me cago en todo Eh Kilicua Mira Tres combates más tarde Aparece este Perfecto Este Chicos Esta ardilla tan mona Y tan entrañable Y tan pixelada Es el El que buscábamos Vale Nos pide algo Un ejemán bruto Vale Mucho ojo ahora Con no atacarle Porque si atacamos El bicho en cuestión se va Vale Luego Digamos Se puede volver a buscar Pero En este momento Pues se va Vale Y hay que otra vez Esperar a que salga Y eso no mola La verdad Pues vamos a ofrecerle Directamente lo que nos pide La ejemán bruto Venga A ver Hostia Pero lo que no me acuerdo Es que nos pide más de una Ah no Una solo Vale Vale Una solo Nos da Una pista ¿No? Darle también al fantasma Eso es una pista Para otro Bicho igual que este Vale Fijaros Lo que nos da De ph De punto de habilidad Son 10 nada menos Sin experiencia Pero Lo que digamos Caracteriza a estos tipos Es el premio Los puntos de habilidad Que nos deja Al Digamos Al satisfacerle ¿No? Con lo que nos pide En este caso Pues este Nos pide una simple Hegeman bruto Que se consigue muy fácil Pero En fin Los demás tipos Porque hay muchos más No sé si en total Hay más de 10 O por ahí Pues nos piden Diferentes objetos Y según vayamos dándoselos Pues nos darán mejores recompensas Más ph Más objetos Y demás ¿Vale? Con lo cual esto Pues evidentemente La única función Que tienen Es para por ahora Simplemente es para Aprender más rápido habilidades ¿Vale? Por ahora Luego os explicaré Más adelante Porque es pronto Para decirlo pues Otra función Que tienen estos tipos ¿No? Aunque supongo que Muchos de vosotros Igual ya sabéis A lo que me refiero Si habéis jugado Esta gran Gran serie Gran entrega Pero bueno De momento Para los que no hayáis jugado Pues vamos a A quedarnos con esto ¿Vale? Para Aprender más rápido Pues todas las habilidades Chicos Así que Bueno pues He hecho esto Vamos a continuar Por aquí A ver Hemos aprendido Eh Vale Pirarse Antes del corte Pues he cambiado La arma de gitán Y le he puesto esta Y ahora pues como veis En este combate Que hemos tenido La he aprendido ¿Vale? Y ahora vamos a poner En la que estaba puesta Arte de ladrón Dagas de mitrilo Vale A ver Vamos a ver Que más podemos cambiar Y no cambiar A ver Aunque hará poco ¿Verdad? Porque no tenemos Casibilidades Para Para poner Más equipo Vaya Bueno Pues nada Habrá que conformarse Con esto Mira Esta está prendida ya Mi héroe Vale Pues vamos a cambiarla Esta Chakra Esta habilidad tan mística Y tan Y tan molona Por su nombre Bueno Campesina Ahí te dejo Con lo tuyo Ojalá se te hunda Al negocio Por no Dejame coger el cofre Bueno Vamos a Volver al Barco Venga Siguiente destino A ver Como Pasa el grupo A la siguiente zona A ver Voy a pedirles Que nos dejen subir Esperadme aquí ¿Vale? Este soldado Lo pedirá ¿Eh? ¿Tú capitán? ¿Qué mosca te ha picado? Eh Cuidado Lo hago por la princesa No por ti ¿Qué coste? Pero un momento Si Staino se oponía Que fuésemos a Liz Blum ¿Qué cojones? Algo trama No me cuadra ¿Eh? Staino se oponía Están cargando barrilos Con una marca Que he visto en el castillo Algo no va bien ¿Verdad? Jitán ¿Es cierto que este barco Se dirige a Liz Blum? Eh Uff Entonces ¿Por qué quieres que subamos? ¿Qué quieres? Me quieres secuestrar, eh Hacerme cosas malas Rufián Va a tener Razón Stainer, ¿no? Jitán es un poco Mujeriego Por así decirlo ¿Qué te pasa, Bibi? Nada, Jitán Los muñecos, tío Que me dan miedo Me han dejado traumado ¿No eran clavados a mí? No Venga ¿Qué va, tío? Vamos a Vamos a tratar de no asustarle más Porque si no Aquí se nos muere, Bibi ¿Qué va, Bibi? Eran solo muñecos No te preocupes Además, tú eres más guapo Eres más mono, tío Empieza a moverse ¿Dónde se habrá metido El saldo de plomo? Da igual Subamos, Daga Venga No te preocupes Estás conmigo Estás con Jitán Venga Venga, venga Que se nos va el barco Vamos, Bibi Rápido Ay, yo es que No quiero subir Jitán No quiero Te llevaré al Iplum Te lo prometo Venga Sube, coño De una vez No seas pesada Está bien Ya subo Corre que se va Anda Qué blandita Vaya, toqueteo Ahí se ha marcado Jitán Joder Este Jitán no sabe Cómo Cómo colarse En el interior de Daga Y nunca mejor dicho Además Vaya ¿Por qué tanto enojo? No ha sido a propósito Menos mal Si lo fuera Jitán No se hable más Caballero Daga Estás otra vez Hablando fino Y no tienes que hablar así Cojones Bibi ¿Estás bien? Te veo Más raro De costumbre Siento como si el cielo Me fuera a chupar ¿Qué cojones? ¿Qué dices Bibi? Entra un poco Anda A ver si te vas a marear Y te vas a caer Jitán Recordad que confío en vos Eso ha sonado Como si no confiara en nada Hostia, tío Pero quizás Si me gano un poco La vida con Daga Pues Me dé un besito O dos besitos O quizás Quien sabe Un toqueteo ya Extremo En fin ¿Qué? ¿Ha ocurrido algo? Joder Con Bibi, tío Qué pesado es ¿Qué le pasa ahora A Bibi? Wow Se han colado magos negros, tío Hostia Bibi Ni caso Ni caso, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué has conseguido? Claro Si estaba claro, tío Si es que se le va a venir Es como Es como si no me vieran Bueno, no te preocupes Eso también lo hago ya a veces Contigo, tío Bueno Bueno, venga No pasa nada Ni que estuviera ligando Bibi Joder Venga Tienes que tomarte las cosas Con más calma, tío Tienes que vivir la vida De otra manera Perdona Pero hay que subir Si no hago algo Llegaremos al castillo Bueno A ver Está pensando algo, Jitán Ocúpate de Bibi ¿Quieres? Venga Hazle ahí una paña Al pobre Bibi Anda Anímale un poco A ver Mago negro Eh, que yo sé hablar Hola Eh Hola Un puto caso Ten por culo Ahí te quedas Bueno A ver Steiner ¿Qué le pasa, tío? Steiner ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué estás aquí Deprimido? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué pasa, tío? Se te ha muerto la parienta ¿Qué cojones haces? He partido dejando A la princesa en tierra ¿Qué le diré a la reina? Eh, tío Aupa ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está la princesa? Yo también me alegro de verte Steiner, eh Pero que voy a tramar, tío Pero tú siempre con Con que tramo algo Joder Te espera la orca Por haber secuestrado Un miembro De la familia real Prepárate Ah, bueno Si es algo más Si es solamente eso No sé Me pensaba que era más Más preocupante Si me van a arcar Pues bueno No pasa nada A ver Vale A ver Se supone que Steiner es el que siempre dice A Gitán Que está tramando algo Y ahora es al revés Es Steiner el que está tramando algo No, si tonto no eres hijo Ahora que lo pienso Sin aquel pillo La princesa se hubiera quedado en tierra Vale, ha subido El castigo a Gitán, ¿no? Ha subido un nivel más En medio de la orca La cadena perpetua Bueno, no está mal Cuando se entere Gitán Pues quizás Se alegre Inclusive, ¿no? En fin Hostia ¿Qué pasa ahora? Bueno Éramos pocos Y parió el El tonto polla Este, tío Joder Otra vez El balnegro Dos, tío Bueno, este es el tres Esta es otra generación La, la, la Ah, sargento ¿Qué pasa? ¿Te ha dado por cantar? Ladrón infame No te perdonaré Wow Cielos Parece que te he hecho enfadar Cabo Tú tienes la culpa Granuja Lo siento, amigos No miréis Que voy a arrancarle La cabeza a este A este A este A este A este A este ¿A dónde vais? ¿Qué pasa? Wow 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 Mamá Me he cagao Vivi ¿Estás bien? Es increíble Que hayáis Vencido al Balnegro 2 Y este Este es el tres Pues no parece que cambia mucho ¿Verdad? El bastón Quizás es lo único que cambia Y no más ¿Qué hacéis? ¿Acaso pensáis defenderle? Vale Vamos 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 Vivi Vamos Llévatelo Taga Que si no Joder Esto Se pone mal En peor ¡Verdad! 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 ¡Gracias! Bueno, ya sabemos todos lo que viene ahora, ¿no? Un combate contra este Qué miserable eres, tío Qué mala persona O qué mal muñeco eres Don Vivi, le prestaré ayuda ¡Eh, vosotros! ¡Daga! ¿Qué pasa, Gitán? Venga, vete con ellos, anda, que estoy bien Nosotros nos ocuparemos del pal negro Tú toma el timón, ¿quieres? Bueno, venga Vale, la decisión está entre elegir la puerta al sur o volver al castillo Y eso depende de la rama Bueno, pues, habrá que confiar en ella ¿Qué remedio? No importa lo que hagas, daga Estaré siempre contigo En las buenas o las malas Así que venga, dale caña A ver, nosotros vamos a prepararnos para este combate Que, eh... Bueno, es un pal negro, ¿no? El 1 y el 2 no han sido tampoco de mucho cuidado Pero, en fin, el 3 ¿Quién sabe, no? Vamos a ver No sé si disponemos de la habilidad mata bestias o mata pájaros Sí, con esta india Mira, pues, esta habilidad Crucial ponerla, ¿vale? Porque este tipo es un pájaro Y así, pues, le quitamos más vida con ataques físicos, ¿vale? No sé si con sable mágico Esto funciona Creo que no Es solamente con ataques normales Pero, en fin Tenerla activa siempre Que podáis en este momento, ¿vale? Con Vivi, pues, nada Con Gitán No está tampoco Mata pájaros Nada, bueno Vamos a ver Pues así lo voy a dejar Venga Vámonos Venga, daga Sí Volveré Sano y salvo no lo sé Pero volveré Venga A ver ¿Tú quién eres, tío? Pues, si lo pone ahí Gitán Va al lebro 3 Venga Deja usted chachar Y venga Si no me va a servir de nada ¿Qué habléis? No va a servir de nada Este hay que enseñarle a hablar Por la fuerza bruta, yo creo, ¿no? A ver Vale, contamos con una ventaja Una ventaja muy buena Ahora la veréis ¿Cuál es? Si no me equivoco Vamos, será en este combate, ¿no? A ver Sí ¿Qué tenemos? El mago negro Transformado, tío Hostia Super Saiyan No se ve que los muñecos También podían Hacerse aquí un Un trance, tío Se marcan un trance Los muñecos Vale Pues, ¿cuál es la...? A ver, no sé si el tiempo corre A ver, un momento Espérate ¿El tiempo corre aquí? No Vale, pues, ¿cuál es la...? El uso del trance de Vivi Pues, es simple Dos magias negras A ver En vez de una Con lo cual, tenemos ventaja, pues Para Atacar dos veces En un turno Vamos a hacerle hielo Y... Electro Venga Con titán Robamos Con Steiner Esta vez Esta vez Atacamos Lo que pasa es que ahora La judienda Es que no está Laga para curar Y eso quizás Se va a complicar un poco Vamos a ver si no Nos ponen Aprietos Vamos a ver Otro sombrero ¿Para qué quiero otro sombrero, tío? Joder Vale, a ver Ojo que se pone ahí ahora En el aire Vale A ver, a ver Bueno, vale Se aguanta bien Venga Con Vivi Magia doble Vale Vale Ahora es importante Si no me equivoco Ahora contraataca Cuando está en el aire Con magias Vale Así que es importante Que dejemos que Que pase el tiempo Solamente atacando con Vivi Para que, bueno Vuelva otra vez a tierra, ¿no? Por así decirlo Porque si no Nos ataca con Electro más Y Firo más Todo el rato Con un contragolpe Vale Con lo cual, pues Esperamos a quien baje a tierra Se canse Se le canse los pies Hostia Hostia Te has cagado, tío Verás A ver Hostia Que estamos en trance En Super Saiyan con Jintana ahora Venga Vamos Toma Un regalo Ala Nos ha venido Cojonudo el trance, tío Madre mía Ala Una mosca menos ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿O quieres que siga? Tengo más trances, eh En el bolsillo Pero bueno Tú Mismo Tú mismo Rayos ¿Cuántos habrá de esos balses? Pues... Eh... Que yo sepa solamente son tres, eh Que yo sepa ¿Cómo lo sabes? Oye, ¿no será que tú? Son balses, ¿no? Tienen que terminar en tres Según Jitán Vale Una teoría un poco... Un poco falsa ¿Por qué tienen que ser tres, Jitán? Vamos a ver Igual no sé Lo ponen en algún sitio No sé Jitán como... Ha deducido que solamente son tres Porque sean balses Pero bueno Sí, en realidad solamente son tres, chicos ¿Vale? Yo creo que Jitán aquí lo dice por... Por decir, realmente Sin tener ni pute idea de lo que dicen Bueno Éramos pocos y parellos de estos tipos ¿Lo has visto? Bífate Lo he visto Báfate Joder, tío Que alguien me quite De plano a estas cámaras, tío A estos demonios Que se los lleven Vaya cara, tío Esto sí que trauman Joder Venga, eso Vamos Hiros por ahí, venga A dar un voltio Vaya Ahí está la puerta al sur Como es un puesto de frontera Está justo en el límite de la capa navegable Y para atravesarla hace falta Tener que valor ¿Quieres que te moned haga? Quisiera hacerlo yo misma Hasta el final, Jitán Así que no me seas pesado Que si no Te corto el rabo A ver Vaga estará diciendo ¿A quién cojones hago caso? ¿A Jitán o a Steiner? Steiner es un cabezudo Y eso lo piensa en él Y Jitán No sé Se preocupa mucho por Daga, ¿no? A fin de cuentas Con lo cual No sé si A ver Sí, me da a mí que va a hacer caso Jitán Tío, pareces un mimo Fijaos a Steiner como se ha quedado Parece un mimo, tío ¿Estará haciendo de mimo? Venga A ver Que logramos Vamos allá ¡Venga! 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 Bueno A la vista está, ¿no? El Balnegro 3 Ha desaparecido ahí De una forma Mágica Misteriosa Épica Tan mágica Y tan épica Que se mata al mismo Muy bien Bueno, pues a ver ¿Dónde lleva esto? Esto lleva al siguiente Destino Que es Lidblum Otro continente Si no me equivoco Sí, es Lidblum Vale ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan callados? A ver Vivi Daga Steiner Parecéis un poco deprimidos, eh Bueno, de Vivi me lo espero Pero De Steiner y de Daga La puerta del sur Estará inutilizada Por un tiempo, Jitán Creo que he hecho algo terrible Venga ya, hombre No pasa nada Todo irá bien Ya lo verás Pamplinas El carguero está Estartalado Y la puerta del sur Está averiada Vale Steiner Que Jitán no es un delincuente, tío Madre mía Cómo le trata al pobre Joder Lo siento, chicos No he querido implicaros Pero Vuestra ayuda Ha sido valiosa Os doy las gracias Vale Pues las gracias Táselas a Jitán Con una cena Invítale al pobre A cenar o algo Está el pobre Desesperado Por intentar Algo contigo Vale ¿Tú qué dices, Daga? ¿Es capaz de seguirte Hasta el fin del mundo? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Vaya Eso es el castillo De Lidblum Es inmenso Joder A ver ¿Qué pasa con esos magos negros? Pibin No le des más vueltas, tío Eres un mago negro Y ya está Ese es tu destino Joder Pues no lo sabes tú Lo que te preocupa Madre mía Mal, vamos, eh Don Vivi Ellos son ellos Usted es usted Sí, mira Buena frase No entiendo que la aflije ¿Qué te preocupa tanto? Bien dicho, teniente Vale Me sacaba sorprendido Como diciendo Jitama de las gracias A ver Mónica de las gracias No entiendo que el padre Porque no lo deseo ¿Qué te preocupa tanto? Me sacaba Y ya está Cué Mónica de las gracias Bien, hemos llegado Perfecto Hemos llegado Ya estamos en Lidlund Muy bien Gran castillo de Lidlund Vaya, que castillo más grande Parece más grande que el de Alexandria Parece no, es más grande Vivi Pues claro Vivi Es el castillo del gran duque Zid Zid? No se si era Zid No se si aquí aparecía también Zid No me acuerdo En fin, ya veremos Igual estoy confundido y yo Y no se si aquí en esta parte En este juego En este momento Vaya, aparecía Zid también Ya lo comprobaremos Caramba Nos reciben aquí con soldados y todo, tío Joder, que nivel Si, vale Fijaros Estaba yo en lo cierto El gran duque Zid Muy bien Con un sequito como ese Eres un sequito, Steiner Vale, toma ya Que ataque más gratuito Joder ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué es este escándalo? A ver Señor, estos individuos tan sospechosos Piden una audiencia con el gran duque Zid Además, tienen un colgante idéntico A la uña de dragón Es muy sospechoso Ya me encargo yo Gracias Podéis retiraros Venga, vete ahí a hacer guardia Con los demás Que no entre nadie más Ministro Albert Os pido perdón, princesa Seguidme Coño, por fin Vale Entonces Giramos aquí a la derecha Mira, aquí tenemos a este Anciano tan Matusalén Joder A ver Nos va a contar la historia Sin preguntarle Este tiene que estar muy desesperado Este no tiene que tener amigos Ni nadie No pongas esa cara de asco ¿Y cómo quieres que me quede, tío? Tu fascinante historia Pues Matusalén El Batallitas A ver Y se duerme, tío Muy bien, tío Muy bien Me encanta tu historia, eh Joder, es fascinante La voy a guardar en mi Memoria de De historias bonitas Inolvidables Vamos Nos cuenta una historia Y se duerme En mitad de la conversación Muy bien Ala Y nos deja aquí Con toda la intriga Joder En fin Abraza el cristal Vamos a tratar Para esto ¿Para qué es? Para Vivi Bueno, Vivi y el resto Menos Steiner, creo Sí, Steiner Esto no puede llevarlo No puede llevarlo Vamos a ver Pues Vamos a equipárselo Como está antiveneno Y robaguiles Pues mira Con gitán Vale Robaguiles Descripción No hace falta Saber qué es Quita a guiles Al robar a los enemigos Así que Sin más Bueno, la dejamos ahí Que se aprenda Así que Muy bien Un Moguri Tenemos aquí Otro cofrecito A ver Qué es Un Ether Muy bien A ver Moguri Mog Mira Tengo una carta Para ti Toma Una cartica Muy rica Venga Ponte las gafas Y a leer A ver Steel King vino a verme Dijo que había descubierto Un lugar donde quizás Haya cosas interesantes Y enseguida Se marchó hacia allí Ojalá se hubiera quedado Más tiempo ¿A dónde habrá ido? Vale Si le veo Pues no sé Te pongo un WhatsApp O algo Y te aviso Muy bien A ver ¿Más cartas? Sí, mira Otra carta no está A ver Una carta A Atla Vale Aceptamos Venga Muy bien Bueno Pues Hora de guardar Chicos Que el capítulo Ha estado Bastante Bastante largo ¿No? Joder Ha sido muy emocionante La verdad Todo esto No pensaba yo Que iba a durar Tanto La verdad Pero bueno Ha sido bastante Emocionante Nos hemos divertido Bastante Y bueno Pues próximamente Haremos toda la parte De este De este momento Chicos El castillo de Lidlum Vale Así que como siempre Pues gracias a los que me seguís Un saludo para todos Como siempre en la descripción Tenéis Twitter Facebook Para cualquier duda Vale Y nada Chicos Hasta la próxima Y nada